Me he sufrido, desesperado, me di a sonrisa y se fue. Tú, luna mágica, ayúdale a volver con tu amor. Dile amor, que necesito tenerlo junto a mí, echo de menos su calor y su cariño. Tú, luna mágica, convenceme para que vuelva hoy. Dile cristal de par en par, las fuerzas del hogar, que tengo música romántica y buen vino. Tú, luna mágica, ayúdale a volver con tu amor. Tú, luna mágica, ayúdale a volver con tu amor. Tú, luna mágica, convenceme de que te devolver si vuelves al sol, si vuelves al día. Y vuelves tú también, porque no iba a regresar hoy. Dile amor, que necesito tenerlo junto a mí, echo de menos su calor y su cariño. Dile amor, que necesito tenerlo junto a mí, echo de menos su cariño. Fue por locura, fue pura insolación, una aventura de ser sin amor. strike atender, comohausgje, junto a su cariño. Y se adaptó por losarenjas, con su cariño. Dile amor, donde sí cuatlán no oye a volver con tu cito en la cariño. Pero aquí a ver mi amor, mi amor, mi amor. Si vuelve el día, y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy en? Si vuelve el sol, si vuelve el día, y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy en? Muchas gracias. Gracias, bueno.